Operadores y operadoras de carga pesada, vamos a ver la técnica del correo llamativo. Con esto tu hoja de vida será más notoria en los procesos de reclutamiento. Comencemos. Vas a abrir tu correo personal, en este caso mi correo es de Gmail, pero si tienes de Hotmail, de Yahoo o demás, pues también te sirven. Te voy a dar un secretico, un tip, es que tu correo debe mostrar seriedad. Por ejemplo, puede ser tu nombre arroba gmail punto com. Hemos encontrado en procesos de reclutamiento correos como osito arroba hotmail punto com o bebe arroba yahoo punto es. Realmente no son correos que sean como tan serios y que te den esa capacidad para encontrar un cargo como montacargista o como operador de carga pesada. Entonces estamos aquí y vamos a dar redactar. Vamos a escribir a quién está dirigido este correo electrónico. Entonces vamos a suponer que este es un correo reclutamiento arroba gmail punto com. Esto simplemente es un ejemplo, no quiere decir que en este correo estén reclutando personas, ¿ok? En asunto vas a escribir el cargo al cual estás aplicando, en este caso montacargista. Si quieres sobresalir de los demás, te sugiero que escribas toda la palabra en letra mayúscula y que ojalá lo resaltes con un emoji. Para esto te voy a decir cómo puedes descargar el emoji. Vas a abrir una nueva pestaña y vas a escribir aquí en el buscador emoji. Puedes ingresar al primer link que te aparece. Vas a buscar el emoji que se adecue al cargo. Lo más parecido que encontré en montacargas es este emoji. Lo vas a coger, lo vas a copiar, te devuelves al correo y en el asunto lo pegas. Y ya te quedó resaltado con el emoji. Te recomiendo que lo pongas así como lo vemos. Con eso resaltarás y serás más notorio para los reclutadores. En el cuerpo del correo, ¿qué debes poner? Un saludo, una descripción muy sencilla. Puede ser envío, hoja de vida para el cargo de montacargista. Importantísimo, corrijan los errores de ortografía. Normalmente los mismos correos te indican cuáles son los cambios de ortografía que debes hacer. Finaliza dándolas gracias y al final cordialmente y puede ir tu nombre y tu teléfono. A mí también me gusta incluir el correo electrónico. Algo muy importante y que a muchas personas les pasa es que envían los correos sin adjuntar el archivo. Vamos a adjuntar el archivo en este clip. Como ya lo habíamos guardado en el escritorio, aquí tenemos la versión en PDF. Perfecto, ya nos cargó el documento y ahí sí podemos darle enviar. Vas a estar en los primeros y más buscados dentro de los reclutadores porque así tu hoja de vida será mucha más llamativa y el correo también. Recuerda suscribiste. Recuerda suscribiste. Recuerda suscribirte a este canal para obtener más contenido. Bye, bye.